El sol nos olvidó ayer sobre la arena, nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío, y allí en la arena, entre los dos, nació este poema, este pobre poema de amor, para ti. El Grupo Atenea les presenta a Leonor y Antonio. Como autora y directora de la obra, les voy a dar varias pinceladas sobre la misma. Leonor y Antonio se van a realizar en tres actos que hemos bautizado miniserie teatral. Este primer capítulo le hemos titulado Encuentro, pasión y amor. La historia comienza en la estación del mediodía, ahora a Tocha. Antonio Machado se dirige a Soria para hacerse cargo de su cátedra de francés. Su madre, Doña Ana, le despide en el andén. Allí, en la pensión donde se instala, conoce a Leonor. En esta primera parte les presentaremos su primer encuentro, el enamoramiento de ambos, su noviazgo y sus paseos por el Mirón. Nos gustaría que se mirara la obra con los ojos de hace más de un siglo. En la actualidad, la historia se escribiría con tinta de color morado. Los personajes son Antonio Machado, Leonor Izquierdo, Isabel Cuevas y Ana Ruiz. Antonio, hijo, escríbeme cuando llegues. No se preocupe, madre. El tren tiene prevista su llegada a las seis de la mañana. Lleva las camisas planchadas y dobladas para que no se te arruguen. Los calcetines negros, las corbatas... Gracias, madre. No se preocupe por mí, que ya no soy un niño. Seguro que en la maleta estará todo lo que necesito. Por cierto, Antonio, sobre la ropa llevas la carta de tu nombramiento oficial como catedrático numerario de francés del Instituto General y Técnico. Gracias. Cuando llegue a Soria, lo primero que haré será ir al Instituto. Me han contado que es un antiguo colegio de jesuitas. ¿Y sabes a quién tienes que dirigirte? ¿Recuerdas el nombre del director? Don Gregorio Martínez. Hijo. Madre, esté tranquila. Y cuídese. Y dígale a José y a su mujer que les llevo en el corazón y a esas niñas de mis ojos. Recuerda, te estaremos esperando. Escríbeme. ¡Ah! Y llevas también el batín por si refresca por la noche y el pijama. Doña Ana, que parece un sargento de caballería. ¡Qué guasa tienes, Antonio! Guasa la suya, madre, con ese aire tiranero que despierta en mí aires de olor a limoneros. Corre, poeta, a encontrarte con tu destino. Camina sin prisa con el rumor de la madrugada. Y vístete de dormidas dalias. Eso sí que es poesía, madre. Ya sé de dónde me viene la vena poética. Cuídese, madre. ¿Recuerdas nuestra casa de Sevilla? La siesta, los olores y mis canciones para arrullaros en la noche. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Cuídese mucho. ¡Escríbeme, hijo! ¡Escríbeme! Hola. ¡Escríbeme, hijo! ¡Escríbeme! 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 Buenos días. Pase, por favor. Buenos días. Me presentaré. Mi nombre es Antonio Machado. Encantada, don Antonio. Soy el nuevo profesor de francés del Instituto General y Técnico. ¡Ah, el nuevo profesor! Ya me habló mi hermana de usted hace unos meses. Doña Regina, una mujer encantadora, mejorando lo presente. Sí, mi cuñado y mi hermana decidieron dejar la pensión y las tierras sorianas. Una marcha esperada por mí. Hace unos meses recibí una misiva anunciándome su partida y la posible llegada de usted y su familia. Así es. Mi marido, Ceferino, y yo con nuestros tres hijos, Leonor, Sinforiano y Antonia. La vez pasada en mi breve estancia hicimos una gran amistad de Ronia Regina y yo. Mujer exquisita, con señoría natural y excluida en los libros. Gran lectora, sí señor. Desde niña. Pero, siéntese, don Antonio. Como le estaba diciendo, mi hermana Regina me ha ayudado mucho... ¡Ey, eso es esto! Eh, perdón, no sabía que tenía visita. Les presentaré. Mi hija mayor Leonor, don Antonio, el nuevo profesor de francés. Ay, perdónela, don Antonio. Es una chiquilla. Solo tiene 13 años. Tranquila, Demisabel. Es una gacela en primavera. Bueno, don Antonio. La habitación, dale este. Espero que sea de su agrado. El horario de las comidas es como de costumbre. Si tiene alguna duda o necesita alguna cosa más, no duden en decírmelo. Muchas gracias, Demisabel. Seguro que estará todo perfecto. Sí, pero supongo que querrá searse antes de comer. Claro que sí. Ha sido un viaje largo y un primer encuentro con algunos alumnos. Pues no se hable más. Llamaré a Leonor para que le acompañe a su habitación. Muchas gracias. ¡Leonor! ¡Leonor! ¿Me llamas mamá? Sí, hija. Acompaña don Antonio a su habitación. Por supuesto, madre. ¿Me permite su maleta? Eh, no se moleste. Yo la llevaré. No es molestia. Será un placer. Si me lo permite, yo la llevaré. ¿Tendría la amabilidad de indicarme por dónde se va mi habitación? Por supuesto, don Antonio. Sígueme. Madre mía, tan niña. Ya me decía mi hermana que este nuevo camino que íbamos a emprender sería difícil. ¿Qué habrá pensado de nosotras el profesor? Se le ve buena persona. Un poco desaliñado. Parece callado y tímido. Ahí está Leonor por sus carreras. Le tengo dicho que una señorita no debe correr como un caballo de infantería. Pero claro que después de vivir en un cuartel. Si ya me lo decía mi hermana, Isabel, no tengas miedo de emprender una nueva vida. Te irá bien. No te preocupes. Sobre todo piensa en tus hijas, Leonor y Antonio. Leonor ya es mocita y tiene que aprender comportamientos de señoritas, no de mulas. Así que me dijo, como mi marido va a jubilarse y nosotros queremos cambiar de aides, ¿qué mejor momento para comenzar una nueva vida? Madre, el huésped ya está en estar. Leonorina, tengo que echarte una regañina. No son modales para una señorita entrar en las estancias de esa manera en que lo has hecho. Perdón, madre, es que no me acostumbro todavía a la nueva vida. Pues es necesario que lo hagas, ya no volveremos a la antigua. Lo sé, madre, de nuevo le pido disculpas. Ay, lo sé, hija, supongo que todos necesitamos un tiempo para habituarnos. El nuevo huésped me ha parecido un poco raro, ¿no cree? ¿Por qué lo dices, Leonorina? No sé, me lo pareció cuando le acompañé a su habitación. Pues a mí me ha causado muy buena impresión. ¿Sabes que estuvo alojado aquí hace unos meses? No lo sabía, cuando estaba la tía Regina. Sí, vino a finales de curso para tomar posesión de su plaza. La tía Regina me ha hablado muy bien de él. Pues a mí me parece raro. ¡Calla, niña! ¡Que te va a oír! Anda, vete a preparar la mesa que en media hora servimos la comida. Y acuérdate de poner un plato más para don Antonio. No hace falta, madre. Don Federico me dijo esta mañana que no vendría a comer. Muy bien, Leonor. Mira la cocina. Buena biblioteca tiene la casa. Sí, muy buena. Su madre, que me dice a ver, me dijo que podría disponer de ella. Será un placer para nosotros, don Antonio. ¿Su tía tenía muy buen gusto para la literatura? Sí. ¿Y usted? ¿Yo? ¿Qué? ¿Le gusta la lectura? Bastante. ¿Rosa o verso? Depende. Supongo que dependerá del momento. Eso es, don Antonio. Del momento. Don Antonio, la comida está preparada cuando quiera. ¿Pasamos al comedor? Cuando usted guste. Espero que no hayas contrariado a don Antonio. Ay, madre. ¿Y por qué habría de hacerlo? Aunque usted no lo crea, ese comportarme como una señorita. Eso lo sé, hija. Venga, que nos vamos a comer. Perdón, don Antonio. Buenas tardes, señorita León. Está usted perdonada. Pensé que no había nadie en la sala. Quería coger un libro para la siesta. Ya veo que usted tampoco hace la siesta. No, prefiero leer un poco. Me gusta oír mi voz en el silencio de la tarde. ¿Le gusta leer en voz alta? Alta, alta, lo que se dice alta, no. Más bien susurro las palabras. Sobre todo si se trata de poesía. ¿Le gusta la poesía? Sí, mucho. Gustavo Adolfo de... Porque son niña tus ojos verdes como el mar. Te quejas. Verdes los tienen las rayades. Verdes los tuvo Minero. Y verdes son las pupilas de las aures del profeta. Tu pupila es azul. Y cuando ríes, su claridad suave me recuerda al trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Don Antonio, usted también escribe poesía, ¿verdad? Sí. ¿Te importaría leerme uno de sus poemas? Precisamente estaba escribiendo uno que comienza así. Primavera soriana. Primavera humilde. Como el sueño de un bendito. De un pobre caminante que durmiera de cansancio en un parado infinito. ¿Qué bonito, don Antonio? Está en su concluir. Me gusta mucho Soria y sus gentes. ¿Conoce usted el Paseo del Mirón? Me han hablado de él. Me gustaría ir. Es un paseo que transita por la antigua muralla. Y llega hasta la ermita de Nuestra Señora del Mirón. Desde donde podemos ver el duero. Muchas gracias, Leonor. Mañana, cuando terminen las clases, iré a visitar el lugar. Me ha encantado hablar con usted, don Antonio. Hasta la noche. Hasta la noche, Leonor. Gracias. Gracias. Cuatro al revés. Quito dos de la izquierda. Ay, madre mía, que ya se me ha salido un punto. ¡Hola, madre! ¿Habéis visto usted mis guantes? La tarde está gris. Creo que puede caer un chaparrón. No se preocupe, madre. Llevaré paraguas. ¿Has dejado todo preparado? ¿La mesa con los cubiertos de postre? Hoy he asado unas manzanas que encontré en el mercado a buen precio. Sí, madre, todo está en orden. Es usted una gran cocinera. ¡Qué ricas manzanas! Ay, qué melosa eres. Que me voy a pinchar con las agujas. Bueno, madre, me voy. Que he quedado con Juan y con Felisa para pasear con la mesa. Salúdala de mi parte. Y recuerdos a sus madres. Adiós. Adiós, hija. Buenas tardes, don Isabel. Buenas tardes, don Antonio. ¿Ya terminó sus clases? Sí, tengo dos clases de ocho y nueve alumnos. Son pocos, ¿verdad? No, los justos. Si usted lo cree. Perdóneme, don Antonio. Es que me gusta saber y aprender de todo. Aquí se tiene tan poca oportunidad de ello. Tranquila, don Isabel. Que os quede perdonada. Hablo mucho, ¿verdad? No, no lo hace. Es que hablo poco, soy yo. Disculpe usted a mí, soy un parco en palabras. Lo contrario de mi hija. ¿Cómo dice? Y usted, es de pocos recorridos dialécticos. Y mi hija parece una locomotora. Es muy joven, pero es encantadora. Sí que lo es. ¿No se ha cruzado usted con ella? No, he vuelto dando un paseo por el camino de abajo. Pues ha salido con las amigas. Yo creo que la pretende un muchacho. ¿Un muchacho? Sí, se lo noto en la mirada. Espero que si eso es así, se presente. ¿Usted cree? Perdóneme de nuevo, soy una charla. Me voy a la cocina a terminar de preparar la cena. Tranquila, don Isabel, usted es su madre. Y las madres siempre velan con sus hijos. ¿Usted echará mucho de menos a la suya? Sí, bastante. Ayer recibí una visita de ella. Pues nada, le dejo un ratito con su soledad. Muchas gracias, don Isabel. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliza! ¡Tienes que enseñarme esa blusa que te has confeccionado! ¡Leonor! ¡Oh! Don Antonio. Perdón, Leonor. ¿Adiós! ¿Adiós? 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 Me voy a quitar el rodón. Hola madre ¿Qué lee? Hola Leonor Un libro de don Antonio Escribe muy bien Me parece tan interesante Antonio ¿Cómo que Antonio? Sí madre El don es demasiado formal ¿Tú sientes algo por él? ¿Verdad? Sí madre Me he enamorado ¿Y él? ¿Tres que también? No me ha dicho nada Pero yo creo que sí Lo veo en su mirada En los paseos que vemos En los poemas que me lee Tendré que hablar con don Antonio Ay no, no, por favor Espero que se declare Anda con cuidado Leonor No se preocupe Voy a cambiarme Buenas tardes don Isabel Buenas tardes don Antonio Voy a mi cuarto a preparar las clases de mañana Eh, don Antonio Ha llegado a mis oídos una noticia sobre usted ¿Una noticia? Sí Me ha dicho mi marido que está usted dando clase a los obreros ¿Es verdad? Sí, es cierto Tengo mucho tiempo libre Pues me alegro mucho por ellos Es usted un gran profesor y mejor persona Muchas gracias, Dinesa A ver La enseñanza y la escritura son mi gran pasión Y los paseos al atardecer ¿Pase a usted solo? Solo con mis soledades y mis pensamientos Pues tenga cuidado Que la gente Habla Que tendrán que hablar la gente Que la amo Pues claro que la amo Que muero por una mirada Que mi corazón baila cuando la veo Pero es tan joven Tengo muchos más años No sé si se ve correspondido Cuando mis cabellos pinten canas Ella será una maravillosa mujer Ya lo es Mis ojos la miran como tal No ven a la niña Sino a la mujer Que demuestra su boca cuando habla La amo Hace una tarde maravillosa ¿No crees? No, la amo Esos son tus ojos, niña Calla Me vas a hacer sonrojar No sé qué tienes, Leonor ¿Qué haces que me vuelva descarada? Yo que soy tímido y par con palabras El mundo es de los que miran como tú Con esa mirada limpia como el duelo Clara, como las aguas que atraviesan este hermoso camino Y dices que no eres por ti Poeta, no Admiradora de los poetas Por eso te ha subido, Antonio Ten cuidado, Leonor, con esas piedras Sin duda estás en todo Antonio ¿Sigues escribiendo para tu nuevo libro? Sí ¿Quieres que te le explique algún beso? Ay, me encantará escucharte ¿Estás sin concluir? Se temblanos en esa piedra Yo me sentaré en la orilla de la piedra Y tú quédate de pie Así me se tiene como una luna tuya Mediaba el mes de julio Era un hermoso día Yo solo por las quieblas del Pedregal subía Buscando los recodos de sombra Lentamente A trechos me paraba para jugar mi frente Y darle un respiro al pecho jadeante O bien Ahincando el paso El cuerpo hacia adelante Y hacia la mano diestra vencido Y apoyado en un bastón A pisa de pastoril callado Trepaba por los cerros que habitan las rapaces a verde altura Apoyando la hierba al mortalácer de fuerte olor Romero Tomillo Salvia Espliego Sobre los sabios campos Caía un sol de fuego El olor a romero El tomillo de las aceitunas La salvia y el espliego De las sábanas guardadas en el arcón El sudor de la frente Y la llena de la hermita ¿Se está también aquí? Antonio Me gustaría saber algo más de ti ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué veías por tu ventana? ¿Cómo eran tus sueños? Mi infancia Son recuerdos de un patio de Sevilla Y un huerto claro donde madura el limonero Desde mi ventana Veía los pájaros que se agullaban en primavera Y el olor a madreselvas que trepaba hasta mi balcón Cuando la luna vestía sus galas Soñaba con la silueta de dos amantes Cubriendo su luz de cara Nunca fui un seductor mañana Ni un grado mío Ya conocen mi torte a línea indumentaria Soy clásico o romántico Eso lo dirá el tiempo y las mujeres que he amado A mi trabajo acudo Con mi dinero pago el traje que me cubre Y la mansión que habito El pan que me alimenta Y el lecho a donde llamo Y cuando llegue el día del último viaje Y esté al partir la nave Que nunca va a retornar Me encontraré esa voz Ligero de equipaje Casi desnudo Como los hijos del mar Leonor Eres la única mujer que hace que mi corazón se abra ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué tan sobre tú? Me gusta mirar los tuyos Porque en ellos veo la pureza de tu alma ¿Cómo es el color de tus sueños? ¿A dónde viajas cuando duermes? ¿Hacia dónde caminan tus pasos? El color de mis sueños El color de mis sueños es Naranja Como el atardecer Desde el cual miro cuando subo al mirón Desde su atalado viajo Mil, dos mil, tres mil lenguas Hasta llegar aún más lejos Que mi imaginación proyecte En ese camino Sigo la escena de unos pies Que son los míos Caminando despacio Tengo tanto tiempo Pero cuando despierto de mi soñación Me veo durmiendo para siempre La aguja de una rueca Me pincha un dedo Y mi cuerpo Yace Hasta que un hermoso príncipe Me besa Y me despierta Lo siento, Leonor Me gustaría ser tu príncipe Pero quizás a ti Solo te parezca una rana Eres la rana Que se transforma en príncipe Cuando le besa al niño Leonor Tenía mucho miedo De no ser correspondido Y la niña que yo quiero Preferirá casarse Con un macito barbero Ese guete Cuando juegas Y caminas con tus amigas No hay ningún macito barbero Que le haga sombra a mi profesor Entonces me quieres de honor Te idolatro Te venero Te admiro Te amo Aunque pueda ser tu padre Mi padre Mi padre no es un buen referente para mí Hace mucho tiempo Que prefiere la batalla a nosotros Pero son muchos años, Leonor Las gentes dirán Y te harán ver Que no soy para ti ¿Qué saben ellos del amor? El amor no tiene ni edad Ni tiempo de caducidad Lo mismo que aparece Y te mueve Cual brisa de otoño Puede terminar Como viento de verano Como me gustan tus palabras tan maduras Y dices que solo tienes 14 años 14 tengo Pero podría tener 31 Mi corazón me dice Que se siente cómoda a tu lado Y yo soy de las que hablan desde él Pero no quiero que hable y me digan de ti No, lo hará Déjalos que lo haga Me gustaría hablar con tus padres Me gustaría que lo nuestro fuese un Noviado como Dios manda Pues hazlo Antonio Tendremos que regresar a la casa La tarde se está oscureciendo Los truenos La tormenta está cerca Vamos, señor honor Cógete de mi brazo Madre mía ¿Cómo cae? Falta nos hace que llueva Ha sido un verano muy caluroso Ahora que estamos en los primeros días de otoño Mira ese viejo árbol de ahí Sus hojas amarillían Su color ocre le da más presencia al otoño Su desnudez cubre la tierra que lo sustenta Pobres esos dos que corren del brazo Se están empapando Pero si son don Antonio y Leonor Ay, madre mía Esta niña del brazo del profesor María en la ventana Y Petra sacando las macetas a que se mojen ¿Los habrán visto? Claro Como yo los veo Pues ya tenemos comidilla en la capital Isabel Buenas tardes Buenas tardes, María Me han contado que tu Leonor Pasea del brazo del profesor ¿Y qué la digo yo? Pues que podría ser su padre Tómetete en tus asuntos Que tienes hijas Y si escubes para arriba Puede caerte en la cara Cara a la que tiene tu hija Teniendo amores con el viejo profesor Será el cagüeta ¿Qué le pasa, madre? ¿Decubre algo, Isabel? ¿De dónde vienen los dos tan empapados? De la liga sea, madre ¿Y usted, don Antonio? Del camino ¿Y se han encontrado, verdad? Pues verá, madre Me pilló la lluvia de camino Y me encontré con Antonio Y él amablemente Me puso su chaqueta Para no mojarme Sí que ha sido amable, sí Sí, pero permite Iré a mi habitación a cambiarme Estoy empapado Yo también me voy Madre, que estoy chorreando Luego, luego hablamos ¿Lo veis, viejas cotillas? Don Antonio Es un caballero Y Leonor Una señorita decente Como la que más Espero que un recibo de esta misión Estés bien Nosotros, tu paciente Tu hermano, tu profesión Te manda recuerdos Y la herida Con nuestros besos Esperamos tu regreso Para las humanidades Tu hermano, tu hermano Tiene previsto salir Cuidado, el padre Cuidado con el chino Cuidado con el chino Cuidado con el chino Que ya va llevando el frío Y el viergo de esa típica castellana Sí, hija Se despide de ti Esto que te quiere y te llevo el corazón de tu madre. Amos, with your love. Buenas, don Antonio. ¿Está usted aquí? Pensé que había salido. No. He aprovechado este ratito que tenía libre para escribir una carta a mi madre. Muy bien. Bien, es usted un buen hijo. ¿Y usted una mejor patrona? Venís a ver. Me gustaría... No sé si se habrá notado algo en el comportamiento de Leonor o si ella le ha hablado de mí, de ella, de nosotros. ¿Qué tenía que decirme? Pues verá. Que nos hemos enamorado. Que me gustaría pedirle a usted de su marido la mano de Leonor. Sus intenciones son buenas. Quiero decir, ¿quiere usted prometerse a mi hija y casarse con ella? Eso es lo que pretendo, que seamos novios y casarnos. Pues si le parece bien, llamo a Leonor y hablamos los tres. Por mi defecto. ¡Leonor! ¡Leonor! Me llamaba, madre. Siéntate, hija. ¿Y usted también, don Antonio? A ver. Don Antonio me ha dicho que estés enamorados y quiere pedir tu mano, formalizar tu petición y ser tu prometido. ¿Tú qué dices? Quería decir, madre, que sí, que le amo. Sabes que hablarán de vosotros. Don Antonio es mucho mayor que tú. ¿Y qué madre? ¿Qué sabe la gente del amor? El amor no entiende de edades. Leonor, tu madre tiene razón. La edad cuenta. Antonio, cuenta para la razón, pero no para el corazón. Eso es lo que me enamoré de ti. Tu sensatez de mujer adulta. ¿Piensa usted cuidar a mi niña en la salud y en la enfermedad todos los días de su vida? No se lo pretendo, sino que sueño. ¿Y tú, Leonor, ¿piensas amar y respetar a don Antonio hasta el final de tus días? Sí, madre. Le amaré hasta el final de mis días. Pues no se hable más. Yo les doy mi bendición. Antonio, ¿es verdad que quieres que sea tu prometida? Ya sabía tu madre. No solo quiero ser tu prometido, sino tu marido. Te quiero, profesor. Te quiero, mi niña. Mira, acabo de recibir una carta de mi madre. Ella me dice que viene, que quiero que venga para pedir la mano. Antonio, ¿crees que le gustará? Por supuesto que le gustará. Pero no me conoce. A mí sí. Y sabe que jamás le mentiría. Tengo miedo, profesor. Es normal, niña. Todo saldrá bien. Faltan unos meses todavía para ser tu mujer. ¿Te gustaría fijar la fecha de la boda? Sí, claro. Me haría mucha ilusión. El 12 de julio cumplo los 15 años. El 30 de julio, ¿te parece? Me parece. Ya tenemos la fecha para cuando venga mi madre y comunicarse con tus padres. Qué bien, profesor. Solo tengo que esperar siete meses para ser tu mujer. Mi musa, mi amor. Madre, ¿cree que le gustaré a doña Ana? Ay, pero ¿por qué no habrías de gustarle? Don Antonio me contó que su madre es muy buena y comprensiva. Ha sufrido mucho, ¿eh? Sí, madre. Lo pasó muy mal. En pocos años perdió a su marido, a sus padres y a la pequeña Cipriana. Ay, es verdad. La muerte se cebó con ellos. En tan poco espacio de tiempo perdió a seres muy queridos. Sí. Antonio siempre me dice que la muerte de su hermana les unió en una profunda tristeza. Ay, es normal, hija. Se le ve tan bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Acabo de recibir carta de mi madre. Ella me dice que viene el 10 de diciembre para recibir la mano de Leonor. Qué bien. Por fin voy a conocerla. Me ha salvado tanto de ella. Nos encantará recibir a su madre en esta humilde pensión. ¿Sabe el tiempo que se quedará? Una semana aproximadamente. ¿Crees que le gustaré? Por supuesto que le gustará. Mi madre es una mujer muy gracia en sus condiciones. Amante de su familia. Y una gran admiradora de los derechos de la mujer. Pero le gustaré. Claro que sí, niña. Mi madre me dirá, la ama a San Antonio. Y como mi respuesta será en afirmativo. Y ella me dirá, pues adelante. El amor es lo que mueve el mundo. Vamos a encajar muy bien. Las mujeres como su madre abren el camino al resto. Estoy de acuerdo con usted. La pobre ha tenido que luchar tanto en este mundo varoní. Figúrense, cinco hijos varones. Ay, don Antonio, íbamos a cambiarnos para ir a misa. ¿Querría usted acompañarnos? Sería un placer, pero me gustaría quedarme. Tengo que preparar y corregir las clases antes de las navidades. Pues nada, hasta la cena, don Antonio. No te canses mucho. Nos vemos, María. Gracias. 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 Gracias.